Bueno, agradecerle por sus palabras, en realidad sí trabajamos mucho en eso, en la versatilidad del equipo, pero me demoré esperando a Cristian porque primero que todo quiero públicamente destacarlo, felicitarlo. Era el único que no había participado, veníamos hablando en varias oportunidades que el partido le iba a llegar y su oportunidad, yo creo que hoy no pudo ser mejor. Hoy un partido de peso, psicológico, jugando en la continuidad en nuestras posibilidades, en la liga, de pronto rodeado, no de los jugadores más experimentados, por ponerlo así, y yo creo que fue el jugador más incluyente nuestro. Entonces, sinceramente, soy el más feliz de todos por la actuación de Cristian, muy merecido por lo que es como profesional, por su trabajo, por su dedicación. Yo creo que lo premiaron a él de arriba y él nos premió a todos con esa gran actuación, porque en esa jugada, que no sé si fue falta o no de Sebastián, eso tiene que ser opción de gol, aparte de las otras dos que contuvo. Entonces, creo que sí, el equipo tiene versatilidad táctica, hicimos varias modificaciones, terminó jugando Sebastián de volante central, jugando muy bien, terminó jugando volante interior, en la posición que normalmente ocupa Paris Díaz, o el propio Alejandro, en términos generales muy bien, creo que John bien, Harrison entró muy bien. Entonces, vamos recuperando también a otros de nuestros jugadores, creo que es un envío anímico importante para lo que se viene, y pues seguir compitiendo por nuestras posibilidades en ambas competiciones. Profe, buenas noches. Usted es un cuerpo técnico que implementó la rotación, y en semestres anteriores, todo el que entraba, daba una respuesta positiva, los niveles eran parejos. Este año, pues para nadie es un secreto que hemos encontrado que los niveles están muy distintos, pero los últimos compromisos dan una señal, jugadores, y el ejemplo es Cristian Bonilla, que es a la figura Diego Arias, lo de Valori, lo de Valencia. El hincha se fue ilusionar, porque va a encontrar Atlético Nacional nuevamente, ese equipo fuerte, con la rotación incluida en estas distancias definitivas. Creo que sí, pero cabe destacar entonces ahí, nuevamente, el profesionalismo de nuestros jugadores. La dedicación, la consistencia en el día a día, en entrenarse bien, esperando una oportunidad, y en la competencia interna, que debe tener todo buen plantel, para que, a través de esa competencia interna, suban los niveles individuales de rendimiento. Debe ser así, yo creo que el equipo cada vez va a ser más fuerte. Profe, con las buenas noches en directo para Wynn, yo quisiera preguntarle, ahora que las posibilidades están nuevamente abiertas en el cuadrangular, y enfrentar la Copa, ¿qué han pensado ustedes? ¿Cómo afrontarlas todas dos, buscando la posibilidad de ser campeón en ambos? Bueno, primero que todo, hay un compromiso con todos los jugadores. Hoy trabajamos en la mañana, como suele suceder en los días de partido, con los que no estuvieron, el entrenamiento estuvo muy bueno, de alta intensidad. Obviamente que esa es el equipo base para enfrentar al partido de Copa el día miércoles, más los que llegamos de acá. Y tratar, o como siempre hacemos, planificar dos partidos a la vez. Planificamos el de hoy y el del miércoles. Ahora nos toca que planificar el miércoles y el domingo. Obviamente teniendo siempre atrás en la cabeza el siguiente partido de visitante, en el partido de vuelta. Esperemos que acertemos en esa selección y que el grupo siga respondiendo como hasta ahora. Profe, buenas noches. Y para Cristian Morilla también, para el profesor Juan Carlos Osorio, en la búsqueda de salir a conseguir ese triunfo de los tres, usted excluye a Bernal, a Arias, y es un riesgo que toma y por ahí se vuelve un partido de ida y vuelta, con mucho balón dividido, profe, y arriesga, porque José Carlos sale a buscar el empate. Y a Cristian Morilla, Cristian, después de siete meses el gol de usted, lo hace de una muy buena actuación hoy. ¿Qué tanto pasa por la cabeza o pasó premio a lo que iba a hacer este partido antes de Cate? Buenas noches. Bueno, rápidamente creo que sí era riesgo, lo tomamos. Pero la verdad, sabíamos o pensábamos que íbamos a tener grandes posibilidades de hacer gol. El problema era después de hacer gol, tratar de mantener el cero en arco, porque obviamente con tantos jugadores de talento, ya todos se concentraron más era como conseguir el segundo y no como mantenerse menos. Pero pago dividiéndose el servicio. Siempre creo que en el largo de estos meses esperaba la oportunidad. Le pedía a Dios la ciencia, la belleza. Es fácil estar cremando todo un día. Pero también entendía el buen momento de mis compañeros, el buen momento de Franco, el buen momento de Cristian, de Neco. Y sabía que en algún momento la oportunidad de llegar, como me lo reiteró varias veces el profe, llegó, creo que lo que más amén era agarrarla con las dos manos y no soltarla, aferrarme a ella como en su momento se dio con la decisión de Gastón y de Franco, a Medellín Nacional y seguir trabajando en ese profesionalismo y buscando otra oportunidad. Profesor, buenas noches, cordial saludo, felicitaciones por lo conseguido hoy. ¿Qué le merece o qué fue lo que más le satisface, lo que más le satisface de lo que trabajó Atlético Nacional el día de hoy? ¿Y qué corregir para ese partido en Neiva? Y una cortica, profe, si tuvo la oportunidad en el partido del River, que ganó tres goles frente a dos. Y atrás para adelante, vimos un pedazo ahí en el camerino, pero no como lo suficiente, con la suficiente atención como para darle una opinión. Pero sí sabemos los cuatro que jugaron, la expulsión, cómo remontaron el partido. El profe de Sierra está allá, viene mañana, seguramente que el reporte va a ser muy bueno, nosotros lo vamos a repetir, lo dejamos grabando y lo miraremos en su momento. Segundo, yo creo que no podemos comparar el partido de hoy con el de Willam. Es un equipo, como en su momento lo dije, el más atlético en Colombia. Y nos vamos a preparar bien para ese partido, como nos preparamos para hoy. Lo más reconfortante para mí, como lo dije al principio de la nota, la actuación de Cristian, del propio Miller, porque le tocó entrar en un momento difícil, y yo sé que en la cabeza de todos ustedes está, como la de él tal vez, el error en Bogotá contra Santa Fe. Teníamos presupuestado ponerlo de interior, pero con la lesión de Diego le correspondió jugar nuevamente en esa posición, donde en este preciso momento es más vulnerable que poniéndolo de interior. Sin embargo, se equivocó una sola vez, y ahí en adelante yo creo que mostró que tiene para jugar acá en Nacional, que es capaz de filtrar, tiene inicio y salida, compite muy bien en el fútbol aéreo. Entonces también me dio mucha alegría por él, y por el resto de los muchachos de Mineral, Sebastián, como dije, John, Harrison, Alejandro, que volvió al equipo, de Luis, que nuevamente muestra por qué yo considero que es jugador para Nacional. Y cuando los muchachos se entregan así, pues hombre, uno asume el resultado, eso es un riesgo, no es un secreto, la selección siempre es así, y afortunadamente yo creo que acertamos. Entonces eso es lo que más alegría me da.